Acompañado del abogado de Carabineros, llegó el padre del joven asesinado Juan Silva Pizarro al 13º Juzgado de Santiago. Allí interpuso una querella criminal en contra de los responsables de la muerte de su hijo, llamando a las autoridades a agudizar el resguardo de Carabineros. Señores senadores y diputados, se demoran dos días en arreglar su sueldo. Dos días, una semana, un mes, las leyes nuestras, que necesitamos nosotros defensa. Carabineros necesita defensa. ¿Cuántos han demorado? Habrán voces por parte probablemente de abogados defensores e incluso de tribunales garantistas que intenten de alguna manera atenuar los hechos que ayer ocurrieron y que en el fondo, insisto, desde nuestra perspectiva se identifican en acaso uno de los delitos más graves que contempla la norma jurídica chilena. Esta tarde fue formalizado uno de los detenidos, Jaime Jorquera Ibarra, como uno de los autores del robo con intimidación y homicidio. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó videos buscando acreditar la participación del inculpado, argumentando agravantes como el intento de escapar al ser enfrentado por Carabineros, la Fiscalía logró obtener prisión preventiva. La defensa, por su parte, insiste en que las pruebas presentadas no bastan para inculpar a su detenido. Dado a la naturaleza del hecho y la circunstancia de la responsabilidad que concurren, no podría ser en ningún caso inferior a 15 años y un día de privación de libertad y con un límite máximo de presidio perpetuo calificado, vale decir 40 años preso. Las pruebas relacionadas con la participación de mis representados no están acreditadas. Las víctimas de la caja de compensación no son capaces de reconocerlo ni de vincularlo con el hecho. Tampoco los aprensores ni los policías que participaron en la detención de las personas son capaces de establecer un reconocimiento concreto. Mientras las autoridades acompañaron a la familia del carabinero asesinado durante el velorio, lamentando lo sucedido, el gobierno volvió a pedir a los parlamentarios apoyo para endurecer las leyes. No más debilidades, no más garantías, no más beneficios a los delincuentes ni a los violentistas. Es la hora que el llanto no sea el llanto de los inocentes. Durante la tarde se formalizó al otro detenido, José Miguel Muñoz Parada, quien permanece hospitalizado tras resultar herido. El tercer involucrado, que sería el autor material de la muerte del carabinero, continúa prófugo de la justicia.